Ya no me importas, no quiero recordar tu voz Pero esa imagen tuya se me metió Tu suave caricia, mis sentimientos despertó Y tu sonrisa me enamoró Nuevo hipocresía que te despierta al error Que cometimos, que extene muy despacio yo No hay medicina para no pensar en ti Loca y aburrida estoy sin ti Estoy loca por ti Contigo quiero estar Todo el día conversar Y que me hiciste a mi Solo pienso en ti No puedo sonreír Ya no me importas Ya no me importas Tú No puedo más fingir No puedo ni dormir No puedo ni dormir Por estar pensando en ti Hey, que me hiciste a mi Solo pienso en ti No puedo sonreír Ya no me importas 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 Gracias por ver el video.